Esta es la vacuna diseñada por la Universidad de Oxford y el Laboratorio AstraZeneca, la cual ya se encuentra inmersa en la fase 3 de estudios, es decir, se prueben miles de participantes. Esta vacuna utiliza un adenovirus de chimpancés recombinante sin capacidad de replicación. Este adenovirus, inofensivo para el humano, ha sido modificado genéticamente para expresar una proteína que el patógeno utiliza para insertar su material genético en las células humanas. Al reconocer dicha proteína en el cuerpo, el sistema inmune de la persona responde. Las respuestas inmunitarias se mantuvieron hasta el día 56 del ensayo en curso y los efectos secundarios fueron menores, como fatiga y dolor de cabeza. Los investigadores no descartan que estas respuestas sean incluso mayores tras una segunda dosis, tal como sugiere un subgrupo de 10 individuos que la recibieron en el estudio. Oxford y AstraZeneca planean producir mil millones de dosis de vacuna que acordaron vender al precio de costo. La vacuna que prepara la farmacéutica china Sinovac Biotech está basada en partículas inactivas del nuevo coronavirus. Si bien los agentes patógenos inactivos ya no pueden producir enfermedades, aún pueden provocar una respuesta inmune, como con la vacuna anual contra la influenza. Este tipo de vacuna utiliza la versión muerta del germen que causa la enfermedad, aunque no suelen proporcionar una inmunidad tan fuerte como las vacunas vivas. Por el contrario, es posible que se necesiten varias dosis de refuerzo para tener una continua inmunidad contra el mal. En los inicios de las pruebas en el mes de junio, la compañía anunció que la fase 1 y 2, con 743 voluntarios, no mostraron efectos adversos y que la vacuna había provocado una respuesta inmunitaria. La compañía de biotecnología moderna trabaja de la mano con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos para desarrollar su propia vacuna. Los primeros resultados de la fase 1, publicados a mediados de julio, mostraron que esta candidata, llamada mRNA-1273, no solo es bien tolerada, sino que también provoca la actividad anticuerpos neutralizantes en adultos sanos. La vacuna se basa en inyectar fragmentos de material genético de un virus, en este caso ARNM, en las células humanas. Crean proteínas virales que imitan el coronavirus, entrenando al sistema inmune para que reconozca su presencia. Esta tecnología nunca ha sido autorizada para ninguna enfermedad. Si tiene éxito, sería la primera vacuna de ARN aprobada para uso humano. La compañía dice que está en camino de entregar al menos 500 millones de dosis por año a partir de 2021. Desarrollada en el Instituto de Gamaleya de Epidemiología y Microbiología y financiada por el Fondo Ruso de Inversión Directa, la vacuna que las autoridades rusas consideran más prometedora ha concluido la fase 2. El Kremlin anunció que iniciaría en octubre un proyecto de vacunación masiva contra el coronavirus. No obstante, la efectividad de esta vacuna ha sido puesta en tela de juicio por expertos internacionales. La OMS le pidió a Rusia que siguiera los estándares internacionales de producción de vacunas, pero hasta ahora el país no ha publicado ningún estudio o datos científicos sobre las pruebas que realizó, y tampoco se conocen detalles sobre las fases del proceso que generalmente debe cumplir antes de aprobar y lanzarse al mercado una vacuna. ¡Gracias!